¿Qué es lo más agradable de los rusos? No digo la gran sorpresa, pero sí esos prejuicios que había y muchos sobre los rusos, creo que se fueron rompiendo día a día a medida que pasábamos los días aquí. Creo que lo amigable, los solidarios y creo que eso es de lo más lindo que nos quedamos o que nos podemos llevar de esta Rusia. Bueno, contame, ¿cómo te está tratando Rusia? La verdad que muy bien, muy sorprendido, gratamente sorprendido por el nivel de la organización, por lo que ha sido el mundial en sí, la visita de todas las sedes y después por el calor humano de la gente. La verdad que uno se esperaba, no sé por qué, por esos prejuicios que tiene uno de la vida, esperarse con gente fría, distante, apartada, que te hiciera marcar la condición de extranjero y al contrario, gente muy receptiva, muy predispuesta a ayudar, muy solidaria y muy afectiva. La verdad que gratamente sorprendido. Eugenio Salinas de Chile, cuénteme, ¿cómo lo está tratando Rusia? Me ha tratado súper bien, a pesar de la frialdad de los amigos rusos, me ha tratado bien. Yo estuve el año pasado por la Copa Confederaciones, así que ya había recorrido el país y ahora lo he pasado muy bien. Creo que este ha sido, yo vengo haciendo mundiales desde el 98 y creo para mí este es el mundial mejor organizado de los que me ha tocado asistir a mí. ¿Ha encontrado alguna diferencia entre la Copa Confederaciones y esta? Yo creo que hicieron un buen ensayo, una buena marcha blanca con la Copa Confederaciones, sí, pero está mucho mejor organizado incluso ahora. Y la seguridad ha estado extraordinaria pese a todas las amenazas, así que un país muy limpio, muy bello también y de a poco la gente se ha ido adecuando a lo que es un mundial. Al principio estaban un poco fríos, pero después se fueron entusiasmando y contagiando con el ritmo sudamericano sobre todo. ¿Qué trató Rusia? Muy bien, la verdad que no hay que reclamar de nadie, sino por un otro episodio, un caso en particular, pero tranquilo, lo vivimos muy bien y seguimos probablemente nosotros, algunos de nosotros, hasta el final. ¿Qué pasó? Contanos. ¿Aca en Rusia mismo? No hay problema ningún, nada, nada muy grande, nada demasiado y tranquilo. Bastante bien, bastante bien, bastante sorprendido por la organización, por lo que ha sido el torneo en general a nivel futbolístico, a nivel organizativo. Ha estado bastante por sobre mis expectativas. Gracias. 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 Gracias.